As-salamu alaykum, keifaharuka, keifaharuki, estoy seguro de que en muchas ocasiones habrás visto que algunas palabras tienen doble vocal al final, o sea, doble, kasra, doble, fatha o doble damma. Y en este vídeo os voy a explicar el porqué y el significado de esto. Hale entum mustaidun, empezamos. Cuando encontramos dos marcas vocálicas o dos vocales juntas en una palabra, en árabe se le llama esto tenuin, tenuin o nunación. Y esto sirve para indicar que una palabra es indeterminada. ¿Pero qué significa que una palabra sea indeterminada? Cuando queremos hacer referencia a algo desconocido o genérico. Por ejemplo, en español cuando decimos un libro. Está claro que decimos un libro en general porque no sabemos qué libro exactamente es, no sabemos qué libro en concreto es. Y ese un o una es lo que indicaría la indeterminación. Antes de continuar con la explicación, lo suyo es que supieras y conocieras cómo funcionan las vocales en árabe. Así que aquí arriba te dejo un vídeo para que lo puedas hacer. Vamos a empezar por la doble kashra, luego la doble dama y por último la doble fashaya que difiere un poco de las otras. Vamos a usar la palabra kitab, que significa libro. Con doble kashra sería kitabin, kitabin, un libro, kitabin. Para pronunciar la indeterminación en la palabra tenemos que pronunciar primero la kashra final de la palabra y luego una nun que realmente no se escribe pero se escucha porque va con doble kashra, ¿vale? Porque hemos dicho antes que la palabra normal sería kitab, kitab. Pero con la doble kashra, con las dos vocales sería kitabin, kitabin. Y como hemos dicho se escucha una nun y por eso, como hemos dicho al principio, esto se llama nunación. Pero repito e insisto, la nun se escucha, se pronuncia, pero realmente no se escribe en este caso. Con doble dama sería kitabun, kitabun. Recordemos, kitab sería normal, kitabin con doble kashra y en este caso con doble dama, kitabun, kitabun. Un libro. Sucede exactamente lo mismo, suena una nun al final pero no se escribe, realmente es como se escucharía la doble dama o nunación. Por último vamos a ver el tenuin con doble fatha. En este caso sí que difiere de los anteriores y se añade un elif al final de la palabra con todas las letras salvo con la tamarbuta. La palabra en este caso se escribiría kitabin, kitabun. Recordemos, kitabin, kitabun y en este caso kitabun. Que significaría también un libro. Veamos una palabra que lleva tenuin con doble fatha que estoy seguro de que todos conocéis y es la siguiente. La nun del final, no sé si la nota es shukran. Realmente no hay ninguna nun, sino que simplemente hay doble fatha y el elif, como he dicho antes, porque es un tenuin con doble fatha. Y si no lo sabes, shukran significa gracias. Por último os tengo que decir dos cosas importantes acerca de la indeterminación. La primera es que la indeterminación es totalmente incompatible con el artículo el, ya que este sí que indicaría algo determinado. Y la segunda cosa que quería comentar es que seguro que os estaréis preguntando que si kitabun, kitabin y kitabin suenan diferente y significan exactamente lo mismo, ¿cómo es que esto puede ser posible? Esto se debe a que la indeterminación realmente no cambia el significado de la palabra, sino que depende de la posición del sustantivo de la palabra dentro de la frase, puede ir de una manera o de otra. Aunque sí que es verdad que esto es un poco más avanzado, así que lo trataremos en los cursos que estamos desarrollando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas podido entender mejor el chenuin o nunación. Y si ha sido así, por favor no olvides tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita, ya que eso me ayuda a seguir creciendo. Además me puedes seguir en Facebook y en Instagram, ya que ahí subo otro tipo de contenido diferente que estoy seguro que te va a servir de ayuda y aquí arriba te dejo el usuario para que lo puedas hacer. Eso ha sido todo por hoy y assalamualaikum. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!